Yo solo quiero vivir en Japón comprar jabones japoneses, vender limones uruguayos en Japón Yo solo quiero vivir en Japón comprar jabones japoneses, vender limones uruguayos en Japón en Japón está lleno de uruguayos, comprar jaboneses y al igual que nosotros se bañen y se secan el sol en Japón ¿A dónde vive un japonés tocando la clave del candombe? ¿A dónde vive un uruguayo atendiendo una pintorería por el amor de Dios? ¿A dónde vive un uruguayo atendiendo una pintora? ¿A dónde vive un uruguayo atendiendo una pintora? Yo como un motor de Che, vivimos un tolinio con un motor del tren pero en uuguayos y ya no Yo solo quiero vivir en Japón, pero por ahora yo no tengo ni para el avión. Yo solo quiero vivir en Japón, comprar japoneses, vender limones uruguayos en Japón. En Japón está lleno de uruguayos y compran jabones japoneses, que igual que nosotros se bañan y se secan al sol en Japón. Yo solo quiero vivir en Japón, pero por ahora yo no tengo ni para el avión. ¿A dónde viste un japonés tocando la teoría del candombe? ¿Dónde viste un uruguayo atendiendo una tintorería por el amor de Dios? Esto no puede ser. En los capítulos de Jack Palance, increíble pero real, mostraron tipos en moto, saltando 40.000 camionetas. Mostraron la semilla con muleta, cantando la marcha peronista. Mostraron al aire más bajo del mundo, mostraron al aire más alto también. Vimo un fitito con un motor de Chevy, Vimo un torino con un motor de tren, pero no uruguayo ni ya no. No, 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 no. Yo solo quiero vivir en Japón, comer y dormir y bañarme y secarme al sol en Japón. ¿Por qué son estos japoneses no hacen distinciones entre uruguayos y argentinos, ni centroamericanos que viven en Japón? Y si viene algún albino, te lo adora parejito, sin necesidad de protector solar. Porque los uruguayos corren con ventaja, porque son de acá no más. Porque son de acá no más, cruzando el río de la plata. Por el amor de Dios, esto no puede ser. Yo solo quiero vivir en Japón, pero por ahora yo no tengo. Mi padre, I love you. Mi padre, I love you. Gracias por ver el video